En la categoría infantil competitivo viene participando el Club Semilla del municipio de Convención. Los padres de familia y los directivos realizan esfuerzos para que cada fin de semana los niños puedan jugar los partidos programados, como la primera fecha que fue en la cancha de la primavera. Este año estamos muy contentos ya que contamos con más plantel, ya que el año pasado tuvimos bastante inconvenientes por falta de niños, ya que perdimos partidos participando solamente con 8, 9, entonces ya hoy decidimos sacarnos a la categoría, pero sí reforzando mejor el equipo con 22 jugadores. Y pues contento y con este año llegar y tener nuevas ilusiones y tener buenos encuentros y dar buenos resultados. Profesor, ¿cómo financian ustedes el traslado, la inscripción, arbitraje? No, eso es entre los mismos padres de familia, pagamos lo que es inscripción, nos reunimos y lo del transporte también. Contratamos una buseta en la Caritama, entonces nos dejan más económico el transporte y pues viajamos ahorita junto con los niños. Solamente contamos busetas y solamente vienen por ahí 3 o 4 padres a ayudarnos a estar a cargo de los muchachos. El Club Semilla del municipio de Convención seguirá participando en las divisiones menores de fútbol con el apoyo de los padres de cada uno de los niños y de los directivos que cada fin de semana se desplazan a Ocaña para cumplirle a la cita con el deporte.